Los descensos de las últimas jornadas en red eléctrica le han permitido cubrir el gap alcista que se dejaran las inmediaciones de los 70 euros. Esto es una muy buena señal que nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Un cierre por encima de los 72 euros sería el primer paso para que acabáramos viendo un ataque al nivel clave situado en los 74,31 euros. Este nivel de precios corresponde a los máximos históricos del valor, que alcanzará hace tan solo unas sesiones. Su superación, por lo tanto, dejaría el valor en subida libre, lo que sin duda nos haría pensar en la extensión de la tendencia alcista principal. Sería una muy buena toma de posiciones en cuanto se confirme la superación de los 74,31 euros. El primer objetivo de subida lo podríamos situar en los 78 euros, fijando un stop loss en los mínimos del pasado mes de diciembre situado en los 67,11 euros.